¿Qué estaría contemplando a la señora Mayer para alcalde? Bueno, habría que preguntarle a ella, pero Mayer sería excelente, quiero que sea como alcalde. Como alcalde o lo que él quiera. Mayer es un joven emprendedor, perseguido, inteligentísimo, como no hay alguien aquí en Panamá. Un hombre muy tecnológico que se conecta con el pueblo. Te descubrimos. En el 2024 vamos a sacar un chorro de votos. Tengan la plena seguridad. Esto se va a convertir en una asamblea independiente. Eso no tengan la menor duda. Y en cualquier acción que quiera tomar, tanto esta asamblea como el tribunal electoral, en mayor detrimento de las candidaturas independientes, aquí estaré para defenderlos. Porque no solamente es mi trabajo, es mi obligación. Como diputado independiente y como candidato por la libre postulación. Mira, cuidado que en esta ocasión se le puede cumplir ese deseo. Es casi cura. El mismo que corretió gente aquí en este país, que extorsionaban a la gente y la metían presa todos los viernes. Es que aquí se olvidan de las cosas. Porque se reunieron con el PRD durante un año. Pero ese diputado doble moral, casi cura, lo que quiere es que esos diputados que sacan 3.000 y 4.000 votos, saquen 3.000 en 8 partidos, en residuo. Porque no es que votaron con él, votaron el voto del partido. Y que lo traigan a la asamblea como diputado residuo. Lo mismo que ellos criticaron. Lo mismo que se pasan en los medios de comunicaciones diciendo. Lo mismo que andan a hablar. Porque es que son doble moral, de verdad. No, yo no estoy molesto. Debe estar molesto tú. Yo no. Nosotros te vamos a ganar. Al casi cura le tengo que decir que yo he salido de todas las elecciones por concierto. Yo no sé cómo va a ser usted en la próxima elección. Usted va a perder. ¿Por qué tres candidaturas? ¿Por qué la certificación? Porque cuando yo hablé con el señor Ricardo Martinelli, él mira números. Él es una persona de números. Él siempre está haciendo sus encuestas. Él me llama y me dice, Zulay, yo pienso que San Miguelito es un indistrito importante, abandonado. Se tienen que hacer varios proyectos. Que aquí te tengo 20 proyectos de los cuales yo llamo los imperdonables que hay que hacer. Que ahora te los voy a decir. No creo que podamos hacer los 20, pero yo creo que cuando hagamos la mitad, los 10, podemos ayudar al distrito de San Miguelito. ¿Pero en tal día o como diputada? ¿Qué escogería usted si ganara en esta... O presidenta, ¿cuál elegiría? O presidenta también. Si gana cualquiera en la otra. Presidenta, voy a ir a los debates. Pero es una realidad, Hugo. Todas las encuestas y en lo que yo caminé un año, el que está arriba es Ricardo Martinelli. Está volando. Ahora es un tema que tiene que decidir el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Yo en ese tema no me voy a meter. A mí no me importa si corre Marta o corre Ricardo Martinelli. A mí no me interesa. Nosotros vamos a ganar las elecciones en el 2024. Que pudiéramos almorzar un día de estos juntos. Cerrando el programa, dentro de un rato nos comunicamos y con mucho gusto. Un abrazo. Abrazo, Manuel, de su familia. Bien, oiga y acuérdese de por qué no estoy en la pauta. Porque a todo mundo le dan y a mí me dicen que no hay presupuesto. La vida, compa, un Ford F-50, 150, papá, Ministerio de Salud. Es locura. Y para la medicina no hay. Hay ya la demencia. Bien montado, hermano.